En un lugar de Alcalá, de cuyo nombre no puedo acordarme, nació un genio sin igual, nuestro Cervantes Miguel de Cervantes. Y en la pila bautismal, recibe su nombre del santoral. Y en la pila bautismal, su nombre Miguel corresponderá. Manco de Lepanto, del Quijote dueño, su más bello nombre, príncipe de los ingenios. Manco de Lepanto, del Quijote dueño, su más bello nombre.